24 de septiembre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto El expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca y su esposa María de Los Ángeles Pineda Villa Ya señalados por su participación en la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa estarían a punto de quedar libres, señaló la revista Proceso Luego del fallo del primer tribunal colegiado de Tamaulipas el pasado 4 de junio que determinó que los cuatro integrantes de Guerreros Unidos declararon contra los Abarca Sin embargo, estas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura Los presuntos torturados aseguraron que José Luis Abarca ordenó atacar a los estudiantes quienes, con protestas, buscaban hacer sabotaje al informe que en ese momento presentaba su esposa, que en ese entonces fungía como presidenta del DIF municipal Fue en 2015 que Abarca se deslindó de la desaparición de los 43, y dijo que él no tenía a su cargo la policía municipal la noche del 26 de septiembre que sucedieron los hechos Visite 48 veces, 48 visitas hoy